antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal que tal amigos como están vaya partidazo tendremos ya que la selección de méxico se enfrenta a irak amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like denle me gusta este vídeo si creen que la selección de méxico vencerá a irak también comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyan a la selección mexicana amigos si lo que quieren es ver este partido suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido así que si no se lo quieren perder suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que la selección de méxico se enfrenta a irak rumbo al mundial de catar 2022 en partido amistoso así es amigos tremendo partidazo tendremos cuando los dirigidos por el tata martino se enfrenten a irak amigos este partido va a iniciar bastante temprano va a dar inicio a las 2 de la tarde hora de méxico para que lo vayan anotando y no se lo pierdan amigos a pocos días de la inauguración del mundial de catar la selección de méxico primero que nada se medirá ante la selección iraquí y es que como sabemos aún falta descartar a 5 jugadores esto amigos para saber qué jugador irá al mundial amigos para este partido es muy probable que raúl jiménez el delantero de los wolves esté alineado pero bueno eso ya lo veremos más adelante y bueno amigos el partido amistoso entre la selección de méxico e irak lo podrá seguir por la señal en vivo de tv azteca y azteca deportes también va por el canal 5 y dará inicio a las 2 de la tarde o bien puedes buscarlo por youtube o por facebook amigos hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos para un próximo vídeo